Hola Pecubers, el día de hoy tenemos un video sobre un cubo del que yo estuve esperando, el cual es, el Skew Monster Go de la marca GAN, así que vamos por allá. En el Skew vamos a revisar el Monster Go Skew, como saben a mi me gusta el Skew, así que estaba esperando probar este cubo de acá, el empaque como pueden ver es bastante bonito, ya que no es una bolsa con la que tengas que complicarte el abrir, bastante sencillo. Eh, ya, primeramente los colores se ven bastante bien, se distinguen sin problema, eh, tiene buen contraste, el logo no es un sticker pegado así que no interfiere para nada, eh, a ver, primer giro. Ok, es bastante suave, aunque se le tiene bastante aquí, no creo que sean imanes, me parece que no son imanes, es como un sistema de click o algo así, aquí no sé si se llega a ver, de ahí saco las piezas, pero aquí sí tiene como un, un, ¿cómo le llamaría esto? Como un botoncito que sostiene la, las otras piezas que encajan. Eh, parece ser bastante estable, el giro es bastante suave, como ya dije, pero sí se detiene un poco al llegar a la parte cúbica. Eh, a ver, colores, como ya dije, se distinguen bastante bien. Se puede, normal, se, se distingue bastante bien. Eh, corte de esquinas. Corte de esquinas. También decente, no, no es, bueno, en el cubio al menos yo no noto mucha diferencia en corte de esquinas entre uno y otro. Eh, el plástico es, me parece que es mate, no se, no se cae fácilmente en las manos, como pueden ver, estoy haciendo bastante presión y no se resbala, eso es bastante bueno. Ya que a la hora de hacer los solves no se te va a caer fácilmente. El giro, como ya mencioné, es bastante suave, sí se enlazan bastante bien. Acostumbrarse, creo, a estas cositas de aquí que hacen que el cubo se detenga un poco en esas, en esas posiciones. No creo que interfiera mucho. Sería ya por su brazo, imagino. Pero, sí, tal vez sería más que nada este cubo para alguien que recién está empezando. Ya que a alguien que tenga más práctica, tal vez se le pueda trabar un poco al comienzo. Pero aún así es bastante, bastante bueno. Además de eso, a ver, vamos a ver las piezas. Bueno, aquí pueden ver que el core es básicamente transparente. Como ya mencioné, el plástico es primario, así que eso hace que el giro sea bastante bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, las dos piezas, que serían el centro y la esquina, que son las dos únicas piezas de esquina, obviamente. Esta es la cosita que les mencionaba, del sistema de click. Se encajan de esta manera. Eso hace que esta pequeña cosita de aquí, hace que el cubo se detenga cuando esté en estado cúbico. Eso es lo que puede ser una dificultad al comienzo, sobre todo, como ya dije, si es alguien que ya tiene experiencia armando el skill. Ya que lo puede tener. Eso haría el papel de imanes, por decirlo así, para hacerlo más estable. Como se puede ver, tiene el diseño de panal de abeja. Ahí creo que se nota un poco. Y eso hace que el lubricante se pueda esparcir con mayor facilidad. Es un diseño bastante interesante. Primera vez que veo a Gann intentando hacer un sistema de click. Pero sí, está yendo bastante bien. Sobre todo si es para principiantes, como ya dije, le va a ir bastante bien. Y bueno, vamos a hacer unas pequeñas solves, a ver qué tal me va. 5.40, me trabé un poco en ese de ahí. Y me equivoqué en un algoritmo. 5.35. 5.35. Y bueno, para terminar, como ya dije, este es un gran cubo, sobre todo si estás empezando o va a ser tu primer skill. Te lo recomiendo bastante, ya que el giro es bastante suave y es muy estable gracias al sistema de click que tiene. Para quienes ya saben resolverlo, no lo recomendaría tanto, ya que sí puede trabar un poco el cambio a este nuevo sistema. Pero aún así, valdría la pena intentarlo. Bastante bueno de hecho.